¡Espera, amor, de lindar! ¡Venga, eso es! ¡Venga! Uff! Se nota el cansacío. ¡Venga! ¡Venga, eso es! ¡Venga, eso es! ¡Eso es! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso es! ¡Venga, animal! ¡Venga, animal! ¡Venga, respira! ¡Eso es! ¡Venga, fuerte! ¡Fuerte el pie! ¡Venga, animal! ¡Venga, el canto! ¡Venga! ¡Créetelo! ¡Venga! ¡Venga, animal! ¡Venga! ¡Venga, eso es! ¡No haces puta madre! ¡Venga, eh! Mira mi gravecillo ahí. Y tu método. ¡Venga, eh! ¡Venga, tío! ¡Muy bien! ¡Venga, animal! ¡Venga! ¡Créetelo! ¡Eso es! ¡Venga, créetelo! ¡Venga, animal! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, animal! ¡Venga que te ladronchas! ¡Venga! ¡Venga, animal! ¡Muy bien! ¡Venga, tío! ¡Es un canto bueno! ¡Vete respirando! ¡Venga! 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 ¡Eso es! ¡Venga! ¡Venga! ¡Regleta mala! ¡Juntas y te vas arriba! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno arriba y todo! ¡Muy bueno! ¡Venga, venga, venga! ¡Los pies! ¡Ya está, dita! ¡Ya está! ¡Cáñen mal! ¡Cáñen mal, chaval! el que no iba a caer 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 el chaval no se iba a llevar nada vas a hacer o que? no no desmonta desmonta junto a algo